Leyendo la Palabra, Joel capítulo 2 Esto está para seguir cantando nada más, para seguir adorando Sabe que la Palabra enseña que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Donde hay un pueblo que le alaba, se mueve el Señor Con libertad, gloria a Dios Aquí hay libertad para adorar a Dios Si usted siente decir gloria a Dios, diga gloria a Dios Si usted siente decir aleluya, no lo retenga Diga aleluya, que significa alabándose a Dios Levante su mano al cielo, gloria a Dios Haga como el Espíritu Santo le diga gloria a Dios Aleluya Bendito el Señor, aleluya Joel capítulo 2 Vamos a estar leyendo desde el verso 28 Al verso 32 Cuatro versos vamos a estar leyendo en esta hora Aleluya Lo que no lo tengan lo pueden Mirar aquí En la pantalla adelante Pero yo prefiero que lo busquen Porque a veces nos acomodamos mucho la tecnología Y decimos bueno, como en la iglesia hay una pantalla Yo no tengo que llevar Biblia Pero como usted no está todos los días en la iglesia Ni todo el tiempo en la iglesia Es bueno que tenga su Biblia con usted Bendito sea el Señor Y otra ventaja de la Biblia Que siempre la exalto y la resalto Y es que a la Biblia no se le ve el wifi Usted dirá, pastor Yo tengo la Biblia en mi teléfono Pero al teléfono se le ve el wifi Y si no lo paga a tiempo También le cortan el servicio, gloria a Dios Ya usted sabe Y aunque no se lo corten Llega a lugares donde la señal es mala Gloria a Dios Pero en la Biblia la señal es directa Todo el tiempo 24-7 Ahí nunca se va la señal en la Biblia Gloria a Dios Bendito sea el Señor Así que leemos a la gloria de Dios Padre Dios Hijo Y su Santo Espíritu Y el pueblo que va para el cielo dice Y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días Dice el Señor Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre Y fuego Y columnas De humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna En sangre Antes Que venga el día Grande Y espantoso De Jehová Y todo aquel que invocare El nombre de Jehová Será salvo Porque en el monte de Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre el remanente Al cual Él habrá llamado Bendito Dios Padre Te damos gracias Por esta tu palabra Te damos gracias Dios amado Porque tu palabra se cumple Cada día Porque tu palabra es fiel Y tu palabra es verdadera Porque tu no cambias Porque tu no varías Porque tu eres el mismo Ayer, hoy Y por los siglos De los siglos Padre eterno Yo reconozco Que sin ti Yo nada puedo hacer Y nada puedo comunicar Yo ante ti Señor amado Me rindo Para que me uses Para la gloria De tu nombre Y bendigas este pueblo Igual que los que nos ven Al través del internet En el nombre de Jesús Acepte las gracias Amén Pueden sentarse Amados Hermanos y amigos Que nos acompañan En este día de hoy Bendito sea el coldero Hoy vamos a estar hablando Aunque estamos celebrando La familia Gloria a Dios Pero quiero hablarle A las familias Para que la familia Nos enderecemos Como familia Nos enderecemos Delante del Señor Enderecemos nuestras sendas Enderecemos nuestro Caminal cada día Mejoremos Nuestros caminos Como el profeta Isaías Le hablaba al pueblo Como Dios le hablaba Al pueblo A través del profeta Ezequiel Del profeta Jeremías Donde nos habla sobre Enderezar nuestras sendas Cada día Usted y yo sabemos Que Hay cosas Que son regulares Hay otras cosas Que son buenas Y si usted tuviera Que escoger Entre una regular Y entre una buena Yo estoy en la plena seguridad De que usted Escogería la buena Pero hay Algo más allá Todavía Eso no se queda ahí Sobre lo bueno Hay algo mejor Todavía Y si usted tuviera La oportunidad De escoger entre La regular La buena Y la mejor Usted escogiera La mejor Yo estoy en la plena Seguridad de esto Sin temor A equivocarme Pero sobre La mejor También hay cosas Que son Excelentes Bendito sea El cordero O sea que Siempre hay un grado Que podemos Alcanzar Mayor Que el que tenemos Y por eso Es que hablamos Sobre mejorar Nuestros caminos Cada día En el Señor Acercarnos Más A Dios Ya que Él Se acerca A los que A Él Se acercan ¿Ha escuchado Usted esto Alguna vez? ¿Había escuchado Usted esto Alguna vez? Dios se acerca A los que A Él Se acercan Digo esto Porque La mayoría De nosotros Los hispanos Siempre Decimos creer En Dios La mayoría La mayoría ¿Verdad? La mayoría Recuérdese Que no es el todo Siempre hay Excepciones Pero la mayoría De los hispanos Y también En Norteamérica Bendito sea Señor Mucha gente Dice Yo Soy cristiano O al menos Dicen Bueno Yo creo En Dios Te tengo Una noticia Que posiblemente Te pueda sonar Extraño ¿Sabía usted Que aún los demonios Creen también? Dice la Biblia No solamente creen Y ¿Ah? Tiemblan Oiga Los demonios Satanás y sus demonios Creen Y tiemblan ¿Quién ha leído La historia Del gadareno Alguna vez? Aquel hombre En gadara ¿Verdad? Que dice la palabra Que estaba Totalmente atado Por demonios Que era un hombre Que no dormía En cama Dormía en los cementerios Y si lo amarraban Con cadenas Oiga Las cadenas No le sabían a nada Las rompía Como usted romper Quizá un hilito O como usted Destruir una plumita ¿Y qué hizo este hombre? Tan pronto Jesús Oiga claro Tan pronto Como Jesús Pisó en el agua ¿Cómo que en el agua? Las barcazas O las yolitas Ninguna llegan Hasta afuera Totalmente Siempre hay un poquito Que se ataca Con la arena Y por lo regular Que está bajando De una yolita Siempre Algún piecito Pone el agua En algo Pero vamos a poner Vamos a poner un ejemplo Que tuviera unos escalones Ahí Un ejemplo Gloria a Dios Que bajara por los escaloncitos Por ejemplo Tan pronto Piso tierra Dice la Biblia Que un endemoniado Que había por ahí Llamado el Gadareno Porque estaba en la región De Gadara Corrió inmediatamente Sintió la presencia Poderosa De ese De ese rey De reyes Señor de señores Y dice que corrió Inmediatamente Y fue donde él Y se postró Óigale Para que sepa Que los demonios Creen y tiemblan Lo que no pueden Es adorar a Dios Cuando él se postra Oiga claro Él no se postra Para adorar al Señor Él se postra Y le dice Jesús Sabemos quien eres Eres el santo De Dios ¿Por qué? Una pregunta ahora Una interrogancia ¿Por qué has venido Antes de tiempo Para atormentarnos? Oiga lo que le dice Los demonios Que están dentro De este hombre ¿Por qué has venido Antes de tiempo Para atormentarnos? O sea Los demonios Saben para dónde Van Gloria a Dios Ellos están Conscientes Oiga Ellos tiemblan Pero no pueden Hacer nada Porque ellos Se rebelaron Contra Dios Los ángeles caídos Como dice la Biblia Los que se rebelaron Contra Dios Esos espíritus Inmundos Que se le meten A la gente A veces Y que le hablan Incluso de convoc De un familiar Y usted cree Que es el familiar Que está hablando A usted Y es el mismo Diablo Que le está hablando Entienda eso Sepa eso A los que le gusta Visitar el Dicke Medium Para que comunicarse Con los muertos Dice la Biblia ¿Y por qué consultar A los muertos Si tenemos a los vivos? Si tenemos al Dios vivo ¿Por qué consultar A los muertos? Gloria a Dios ¿Por qué consultar La brujería Y la hechicería Que no agradan Que desagradan A Dios? Bendito sea Dios Entonces Como ya le dije Si usted cree Simplemente dice Que cree Pero lo tiene De la boca Para afuera Porque Jesús Dijo claramente El que en mí cree Mi palabra guarda Amén Una cosa es yo decir Bueno yo creo Yo voy a la iglesia A veces Yo me siento hasta bien Cuando voy a la iglesia A mí me encantan Es como cantan Eso evangélico Como dicen mucho Me gustan las canciones Yo me siento bien Yo tengo una paz Única Que no la cambio Por nada Pero cuando salimos De la iglesia Se fue la paz Se fue el gozo Se fue la alegría Y se fue todo Y volvemos A lo mismo otra vez Entonces Lo importante No es simplemente Expresar con tus labios Que tú crees Es guardar La palabra del Señor Es guardar Lo que en este libro Está escrito Bendito sea Dios La palabra del Señor Para ti Y para mí Debemos recordar Como siempre digo Que nuestro creador Nuestro creador Al igual que todo buen Ingeniero O todo buen Inventor Cuando inventan O hacen Un artefacto electrónico Siempre trae Un manual Como usarlo Como sacarle provecho Nuestro Padre Celestial Nos dejó Esta palabra Para que usted y yo Sepamos Cómo acercarnos A Él Cómo conocerlo Cómo vivir Y sacar provecho En esta vida Gloria a Dios Cuando digo provecho Me refiero A obtener La bendición De Dios No me refiero A aprovecharse De nadie Bendito sea Dios Entonces Amado O amados Gloria al Cordero Vamos a entrar A la lectura En su Esto no estaba En el paquete Pero esto lo trajo El Señor Para la gente Que dice que cree El que cree Su palabra guarda Si usted no guarda La palabra de Dios Usted no ha creído Se lo voy a mostrar Con un ejemplo Más fácil Antes de meterme La palabra Voy a poner un ejemplo Que usted tenga Un dolor de cabeza O que usted tenga Alguna fiebre Y llega allí Su amigo El pastor O cualquier otro Amigo suyo Y le entrega Una medicina Y le dice Tómatela Porque con ella Te vas a sanar Con creerlo Solamente Usted no se va a sanar ¿Eh? Tiene que tomarse La verdad Este es el caso Del Señor Jesucristo Y nosotros Con usted Simplemente decir Que cree Usted no es salvo Usted tiene que Guardar Tu palabra Nosotros Necesitamos Guardar Su palabra Bendito Bendito sea Dios ¿Y cómo vamos A guardar Su palabra Si su espíritu No habita En nosotros? Porque Por nosotros Mismo No podemos Hasta que Usted y yo No confesemos Al Señor Como salvador De nuestras vidas Lo creamos En el corazón Y lo confesemos Con la boca Todavía no hay Salvación Por más que A usted le guste Por más amigo Que usted sea De la iglesia Si no Pregúntale A Cornelio En el libro De los hechos La Biblia Habla de Cornelio Como un hombre Que era Bondadoso La Biblia Dice de Cornelio Un centurión Un hombre De autoridad Que este hombre Era Un hombre Que le hacía Favores Al pueblo De Dios Y Dios Lo tenía En estima Porque Él era un hombre Que Bendecía Al pueblo De Dios Cuidaba Ayudaba En lo que podía Al pueblo De Dios Pero aún así No era salvo Entiende lo que le digo Aún así No era salvo Entonces Dios le da Una visión Y le dice Hazte llamar A Pedro Que está En casa De un tal Simón Cultidor Por allá Cerca de la playa En la calle A la derecha Oiga El Señor Nuestro Si es efectivo Antes de que Se inventara El GPS Ya Dios Le hablaba A la gente Y lo dirigía Sin GPS Y le decía Donde estaban Gloria a Dios Lo que ven Que iba a buscar Si usted cree Que no es así Pregúntele a Ananías Que Dios Lo mandó a orar Por Saulo Cuando se convirtió Y le dice Mira Ve donde es mi siervo Saulo Pablo Porque él ora Y ve un hombre Que le impone las manos Él está en tal calle En tal parte Gloria a Dios Allá llegó directo Gloria al Señor O sea que el primer GPS Lo inventó Dios Gloria sea al Señor Lo que pasa es que Mucha gente no conoce eso Gloria a Dios Aleluya Entonces amados hermanos Cuando nosotros vemos Todas estas cosas Cuando llega Pedro A la casa De Cornelio Cornelio le dice Dame lo que el Señor Entrégame Mándame Háblame lo que el Señor Te ha dado Pedro Dice bueno De las cosas maravillosas Que pasaron allí Dice la palabra Que Cornelio Con toda su casa Se convirtió al Señor Habían muchos amigos Incluso hasta los amigos Se convirtieron al Señor O sea Oiga esto Dios no le dijo a él Bueno Tú estás bien A través de Pedro Porque ya tú Haces limosna Porque hay gente Que dice No porque yo doy limosna Porque yo hago Mire Si es bueno Hacer bien A todo el mundo Sin esperar recompensa Porque la recompensa Viene de Dios Pero Les voy a decir Una cuestión importante Si lo que usted hace Usted lo hace esperando Algo a cambio Dios no se agrada Dios no se agrada Hágalo desinteresadamente Como para Dios Sencillamente Entonces Dios no le dijo A él Tú eres salvo Sino que él Cuando le fue predicado El Evangelio Dice que se convirtió Al Señor Jesucristo Él Y toda su casa Él no se convirtió A una religión nueva Oiga esto claro Él no se convirtió A una religión Yo no estoy hablando De religión a ti Óigame que las religiones No salvan Hay gente que dice No porque yo soy Budista No porque yo soy Musulmán No porque yo soy Evangélico No porque yo soy Católico No porque yo soy Esto, aquello y lo otro Usted no es salvo Por lo que usted Por la religión En la que usted esté Usted es salvo Cuando usted confiesa A Jesucristo Como Señor de su vida La Biblia dice Que hay un solo salvador Hay un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Primera de Timoteo Capítulo 2 Verso 5 Gloria a Dios 2, 5, 7 Por ahí Gloria a Dios Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre La palabra La palabra dice Que no hay Otro nombre Hecho capítulo 4 Verso 12 Es más en el 11 Dice primero Y en ningún otro Hay salvación Bueno Gloria a Dios En el 12 Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En el que podamos Ser salvos Usted se pregunta De que podríamos Ser salvos Quizás Pero salvo De que pastor Salvo del infierno Y de las cosas Que vienen A este mundo Amados hermanos ¿Por qué? Porque el infierno No fue preparado Ni fue hecho Para los seres humanos Fue hecho Para Satanás Y para sus ángeles Sus demonios Que le siguieron Y para todo aquel Que siga A Satanás También entonces ¿Entendió? Esto fue hecho Para los que No creen En Dios Los que no guardan Su palabra Fue hecho Para Satanás Y sus demonios Los que se revelaron Pero hoy en día Hay una generación También que se ha revelado En contra de Dios Que no quiere saber De Dios Que no quiere oír Hablar de Dios Que no cree en Dios Y se da el lujo De decir Que no cree en Dios Cuando la Biblia dice Que Dios mismo Se manifiesta A través de las cosas Creadas Se revela A través de las cosas Creadas Gloria a Dios Romano capítulo 1 Verso Del 19 en adelante Por ahí Veintitanto Dice Que Dios Las cosas Que al hombre Le son reveladas Le son reveladas Mediante la creación Misma Hay gente que cree Que esto es De un Big Bang Y que de una explosión Oiga Usted sabe lo que es Que el sol Este tan Lejos de la tierra Que no lo queme Pero está tan cerca Está tan cerca Que no lo queme Pero no está tan lejos Para que no se congele Tampoco Todas las cosas Dios las puso En su orden Dios ordenó Todas las cosas Habidas Y por haber Esto no fue una explosión Esto no fue una casualidad Esto fue la mano De nuestro Dios Ya le llevé Como 15 minutos Al mensaje original Gloria a Dios Pero no se puede Se lo vamos a reponer ahora Amado Prodigios Y señales Familia Cuando hablamos De prodigios Y hablamos De señales Gloria a Dios Un prodigio Es un suceso Extraordinario Y maravilloso Que no puede Explicarse Por las leyes Regulares De la naturaleza Y que se atribuye A la intervención De Dios De un ser Sobrenatural Para hacer algo Extraordinario Bendito sea el Señor Esto es un prodigio Un suceso Extraordinario Y maravilloso Que no puede Explicarse Por las leyes Regulares De la naturaleza De la naturaleza Y ahí es que Nuestro Dios Es experto En hacer Prodigios Y señales Que dejan A los hombres Con la boca Abierta Bendito sea Dios Aquí ya vemos Mucho Que hemos experimentado Parte de esos Prodigios De esas maravillas Nosotros lo hemos visto Gloria a Dios Bendito ser Señor Los médicos No entienden Cómo una persona Puede ser sanada Sin una intervención De la mano Del hombre Sin un médico Gloria a Dios Sin embargo Esa es la especialidad De nuestro Dios Aleluya Gloria al Cordero Hacer cosas Que dejan A los hombres Con la boca Abierta Alabado sea Dios Miren Hay paz Yo conocí un Señor Aquí Y ustedes lo conocieron También Aparte de nuestro Hermano Alejandro Gloria a Dios Que Dios lo sanó También De un tumor En el páncreas Gloria a Dios Pero Alejandro Póngase de pie Para los que no le conocen Para los que no le conocen Póngase de pie Sanado De un tumor En el páncreas Gloria a Dios Para los que no lo conocen Un tumor En el páncreas En el páncreas Eso es Muerte segura Dios lo sanó Gloria a Dios Los médicos Están asombrados Porque apenas Cuando miran Para allá Lo que ven Es una sombrita Yo conocí Otro Señor Ya he hablado De él Dios mío Ayúdame Nuestro hermano Luis Mojica ¿Quiénes lo recuerdan Al hermano Luis Mojica? Hermana Amy Lo recuerda Hermano Merlin Lo recuerda Algunos No lo conocieron El hermano Luis Mojica Un pastor Que estuvo en medio Nuestro De Puerto Rico Gloria a Dios Y que tenía Un cáncer Y un tumor También Que lo estaban Ya despidiendo Para donde el Señor Y estando él En un servicio Le dijo Un niñito Le dijo Oiga esto Un niñito Le dijo Señor ¿Puedo orar por usted? Y él le dijo ¿Por qué no? El niñito Oró por él Dice la palabra Gloria a Dios Perdón Dice Me contaba él Me contaba Tengo la palabra En la cabeza Gloria a Dios Es que de la abundancia El corazón Era la boca Dice la Biblia Santo Dios Amado Y dice El que cuando Fue al médico Que el médico Le tiró la placa Después de esa oración Estando en un servicio El médico Se queda asombrado Y dice Oye chico ¿Qué pasó aquí? Dice ¿Cómo así? Dice ¿Quién te operó? Dice No Nadie Pero ¿Cómo que no? Si yo estoy viendo La marca ahí dentro De la operación Lo grande del caso Esto lo decía el doctor Lo grande del caso Es que yo veo La marca por dentro Pero no veo La marca por fuera ¿Quién fue que te operó? Y esa operación Que yo nunca la había visto Volvieron y le tiraron Otra vez Oiga claro Oiga claro El médico Todavía dudoso Vuelve y le manda A hacer otra vez Ahí mismo Los exámenes Cuando la ve Manda a buscar A todos los médicos Que estaban ahí En la clínica Ayúdenme a analizar esto Que no lo entiendo Miren Este hombre Tenía esto Y esto Y esto Y miren lo que se ve Ahí dentro Una costurita Por dentro Alguien cosió Por dentro Y no me explico Cómo fue que No hay marca afuera ¿Sabe lo que le dijo El doctor? Yo quiero A ese Dios Que tú tienes Y se arrodilló Ahí mismo se arrodilló Delante de los demás Ahí mismo se arrodilló Y dijo Yo quiero ese Dios Que tú tienes Y se convirtió A Cristo ese día Porque yo no estoy hablando De convertirse A una religión Yo estoy hablando De convertirse Al Dios Que vive y reina Al Dios viviente Al que hizo los cielos Y la tierra Gloria a Dios Al que no varía Al que está en su trono Ese es el Dios El que lo evangélico Creemos Gloria a Dios No creemos En un Dios De yeso De madera De papel Gloria a Dios Creemos en el Dios Viviente El Dios Que carga Al mundo Y que el mundo No puede cargarlo A él Gloria a Dios En ese Dios Creemos nosotros Eso se llaman Prodigios Y también Señales Para que usted sepa Que el Señor Está en su trono Y que lo está esperando Usted está aquí hoy Por el favor de Dios Usted y yo Estamos aquí hoy Por la gracia de Dios Usted y yo Estamos aquí hoy Por la misericordia de Dios Estamos aquí en este lugar Gloria a Dios Es porque Él tiene plan Con tu vida Él quiere darse A conocerte A que tú le conozcas Cuando nosotros Miramos Y hablamos De señales Posiblemente Hablamos de rasgos físicos Vamos a decir Que permite reconocer O distinguir A una persona O cosa De las demás Especialmente Una marca Que se hace Con este fin Por ejemplo Yo no sé cuánto Hemos ido a hablar De cuando Este hermano Abel mató Caín mató A Abel ¿Verdad? Recuerden En principio En el Génesis Ahí dice que Caín Porque era del maligno Mató a su hermano Abel La palabra La palabra del Señor Habla allí Sobre una marca Porque dice la palabra Que Dios Desterró Lo sacó De ese pedazo De ese terreno Allí A Caín Y Caín le dijo Oh Señor Cualquiera que me encuentre Me matará Y dice la palabra Que Dios Puso una marca En él Para que cualquiera Que lo encontrara No lo matara Una marca O una señal Puso en él Bendito sea Dios O sea que Las marcas Las señales Gloria a Dios También es un indicio Que permite deducir Algo de lo que No se tiene En conocimiento directo Esto es una señal Bendito sea Dios Amado Pero hay una cosa Muy importante Si nosotros Nos detenemos A escudriñar Las escrituras Nosotros Podremos ver A través de ella Cuantas señales Cuantos prodigios Maravillosos Hizo Dios Cuantas cosas Grandes y poderosas Hizo el Señor Con su pueblo Israel Ustedes recordarán Cuando el pueblo de Israel Era esclavo En tierra de Egipto Ustedes recordarán Lo que han leído Biblia Que la Biblia Habla de diez plagas Que el Señor Le envió Al faraón Para que libertara Al pueblo Ahora Que Dios tan tremendo Este Que Dios tan sabio Él le dijo a Moisés Ve Y tú harás señales Pero el corazón Del faraón Yo Oiga lo que le dice Dios Yo lo voy a endurecer Aún viendo las señales Aún mirando esto Él no va a dejar Ir al pueblo Pero todo tiene Un límite en la vida ¿Verdad que sí? Usted puede ser fuerte Yo puedo ser fuerte Podemos ser Bueno en algo Pero llega un momento En que la presión Es tan y tan y tan grande Que aún los más fuertes También Ceden Y con todas las señales La señal Del agua Ensangrentada Gloria hacia el Señor La langosta Que destruyó Todo el granizo Que destruyó Todo Aún con todas Esas señales El faraón Endurecía Su corazón Para no dejar Ir al pueblo De Israel Pero llegó Una Donde llega El límite Llega aquí La muerte De los primogénitos O sea Los primeros Hijos Y ya cuando El faraón Ve que ya Hasta su hijo Fue afectado Llama a Moisés Y a Aarón Y le dice Mira váyanse de aquí Saquen su gente Llévense todo lo suyo Váyanse Porque llegó el límite Amados hermanos Por más fuerte que tú seas Por más joven que tú seas La edad Un día Te va a alcanzar Las canas Un día Te van a alcanzar Las fuerzas Un día Te van O nos van a abandonar Yo siempre doy Testimonio de esto Santiago Abreu Muchacho joven Deportista Fía como una gacela Iba de aquí Allá Venía de allá Acá Iba Pam 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 Treinta veces Y ahí trotando Como un potrico Como un caballito Hoy si el pastor Corre de aquí Ahí oígase Casi Se asfixia casi Gloria a Dios Porque ya las fuerzas Lo han abandonado Lo han ido abandonando Porque el tiempo Va haciendo su trabajo Pero nos va dejando Experiencias Nos va dejando Marcas Nos va dejando Señales Nos va haciendo Quienes somos Hoy Por eso Dios No desperdicia nada Déjame decirte A veces uno dice Tanto tiempo Que perdí Tanto tiempo Que desperdicié Pero ese tiempo Que desperdiciaste Dios lo va a usar Mañana Para que tú Le puedas hablar A otro De lo que Dios Ha hecho en tu vida Gloria a Dios Es por eso Que yo puedo decir Que Dios Ha sido bueno En mi vida En la de mi esposa Gloria a Dios Y en esta congregación Dios ha sido bueno Gloria a Dios Dios ha sido bueno Y seguirá siendo bueno Porque ha tenido Misericordia Gloria a Dios Bendito sea el Señor Prodigios Y señales Pero cuando nosotros Miramos a la lectura En sí De Joel La palabra dice Y hablaba Para un tiempo Específico Daba unas señales Y decía Y después Después de esto Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y aún los siervos Y las siervas También Tendrán Estas experiencias Hay una cosa Muy importante No sé si usted Recordará En Hechos Capítulo 2 Hechos Capítulo 2 Cuando el derramamiento Del Espíritu Santo La Biblia Dice Y habla De que en aquellos días En la fiesta Del Pentecostés Para los que no saben Lo que es la fiesta Del Pentecostés Es una fiesta judía Que se celebraba Por 50 días Y por eso se le llama Pentecostés Significa 50 Y al final De la fiesta Prácticamente Dice la palabra Que descendió El Espíritu Santo El cual Había sido Enviado Por el Señor Jesucristo Él le dijo Conviene que yo Me vaya Porque si yo No me voy No vendrá A ustedes El Espíritu Santo Bendito sea Dios Luego de recibir El Espíritu Santo Ustedes me serán Testigos ¿Por qué De decir Que me serían Testigos? Porque los Disípulos Tenían miedo Los discípulos Estaban ¿Cómo diríamos? Estaban Acobardados Gloria a Dios La Biblia dice Que Pedro Después que Jesús Volvió a sus Andanzas Volvió a pescar Otros volvieron A pescar con él Abandonaron La misión En otras palabras Pero estando allí Reunidos En el aposento alto Dice la palabra Que vino como Un viento recio Y aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Gloria a Dios Y comenzaron A hablar Todas las señales Y las maravillas De Dios Hablar en otras lenguas Según el Espíritu Le daba Que hablasen Gloria a Dios Algunos comenzaron A burlarse Y dijeron Pero ven acá Algunos pensaron Dijeron Porque es lo que escuchamos Porque esta gente No son galileos Porque ellos decían Algunos se preguntarán Algunos Porque ellos decían Y no son galileos Porque en Galilea No había universidad En Galilea No había Para decir como que Grandes institutos De renombre No había Esa gran educación Galilea Era un pueblo Era un pueblo Posiblemente Marginado Por eso que decían Por y de Galilea Puede salir algo bueno Cuando hablaban De Jesús Mira Hemos encontrado Al Mesías Hemos encontrado Aquel de quien Habló Moisés A Jesús De Nazaret El mismo Natanel Le dice Y de allí Ha salido algo bueno Alguna vez Porque era un pueblo Que no tenía La más mínima Posiblemente Posibilidad Social No tenía Grandes recursos Era un pueblo Que era posiblemente Menospreciado Tenido al menos Abandonado Posiblemente Gloria a Dios Un pueblo Al que no se le daba Importancia Ninguna Pero y de ahí Puede salir algo bueno Tengamos mucho cuidado Para Dios Nada Nada Hay imposible A ver si usted Ve a una persona En la calle Dice Pero Pero y de ahí Puede salir algo bueno La Biblia dice Que Dios Ha llamado A lo que no es Para deshacer Lo que es La Biblia dice Que Dios Ha escogido A lo vil Y a lo menospreciado De este mundo Para avergonzar A los que se creen Sabios Así que nunca Menosprecia a nadie Si no ora Por aquel que tú ves Que muchas veces Ese que tú ves En la calle O esa prostituta Que tú ves en la calle Y que tú señalas Es un diamante Que Dios tiene ahí Gloria a Dios Que Él lo va a pulir Y te va a avergonzar A ti mismo Gloria a Dios Bendito ser Señor Ahora me gusta Siguiendo en la palabra De Hecho Donde estábamos Gloria a Dios Y dice la palabra Y me siguen En Hecho Donde estábamos Y decía Pero y esto No será que están Borrachos Decían algunos Y Pedro se levanta Con los once Dice la palabra Dice Amados hermanos Estos que ven aquí No están borrachos No están ebrios Es apenas la hora Tercera O sea El día en Israel Comienza a las seis De la mañana No el día La mañana Perdón El día comienza En la tarde Para que se sepa Que muchos no saben Esto Por eso es que La Biblia dice En Génesis Y fue la tarde Y la mañana Un día Cada vez que Dios Creaba algo Y fue la tarde Y la mañana Un día Pero dice la palabra Bendito ser Señor Que Él dice Esto no es tan ebrio Sino esto es Pedro hace mención De lo que ya leímos Nosotros En el capítulo 2 De Joel Le dice Esto es Lo que el profeta Joel había hablado Gloria a Dios Pedro hace Ese énfasis Ahí mismo Hablando ahí Esto es Lo que fue hablado Lo que fue dicho Por el profeta Joel Gloria a Dios Y dice Que en aquel día Vinieron como Como cinco mil Cuatro mil Tres mil No sé cuántos Se añadieron a la iglesia Gloria a Dios Porque le escuchaban Oír Le escuchaban La palabra de Dios En sus propias lenguas E idiomas Ahí habían de todas Las naciones Habían de Panfilia Habían de Creta Habían de Del Ponto De Capadocia De Egipto Habían de Tirene De todas las naciones Bajo el cielo Habían allí En esa fiesta De Pentecostés Que era famosa Adorando Buscando a Dios Y de cada nación Todos Le escucharon hablar Las maravillas Y las señales Y los prodigios De Dios En sus propias Nenguas natales En las que habían nacido Pero cómo va a ser Porque esta gente No tiene educación Cómo es posible Que lo podemos escuchar Hablar en nuestro idioma Lo oían hablar En italiano también Porque ahí estaban Los romanos Gloria a Dios Entonces amados hermanos ¿Acaso hay algo Imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios No pueda cambiar? ¿Hay algo que Dios No pueda transformar? Sin necesidad Del hombre Lo bonito del caso Es que a Dios Le gusta trabajar Con el hombre Con usted y conmigo Con el ser humano Si no Pregúntale al profeta Ezequiel Cuando el Señor Le dice Mira vivirán estos huesos Le pregunta Dice No señor Solo tú lo sabes ¿Y qué le dice Dios al profeta? Profetízale A esos huesos Ahora bien ¿Necesitaba Dios Que al profeta Le profetizara Los huesos Para que se pararan? Ahora Esto significa Que a Dios Le gusta trabajar Contigo 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 Y conmigo Pero para poder Trabajar con Dios Usted y yo Tenemos que ajustarnos A Dios Al orden de Dios A la palabra De Dios Bendito ser Señor Aquí no podemos Venir a inventar Aquí no podemos decir No que yo sé mucho No que yo Estudié teología No que yo estudié A Dios Y quien estudiará A Dios La teología Ciertamente nos enseña A conocer sobre Dios Pero no a conocer A Dios En la totalidad Porque el que dice Que conoce a Dios En la totalidad Minimizó a Dios Puso a Dios Así chiquitico Porque a Dios No hay quien lo conozca En su totalidad Bendito ser Señor Entonces amado El apóstol Pedro Le dice allí Estas son las cosas Que el profeta Joder había hablado Amados hermanos Ahora bien Hay unas cosas Que el profeta Dice allí Que a mí me llaman Mucho la atención Y es cuando Él dice Cuando Él dice Aquí mismo Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre Y fuego Y columnas De humo Amado Yo creo que Fuego suficiente Hemos visto Y seguimos viendo Columnas de humo Estamos viendo Cada día Amado Mire para Mire para Rusia Mire para Ucrania Y Rusia también La invasión Que le hizo Putin Y Rusia A Ucrania Porque no se le puede Llamar de otra manera Esto no se puede Savizar a gente Que son muy amigos De Rusia Dicen que la invasión Que le hizo Rusia A Ucrania Simple y llanamente Que hasta el sol De hoy Aunque usted La oye mencionar Poco se mantiene Y leía yo anoche Precisamente Que le habían Mandado a la ciudad De Kiev Un sinnúmero Un sinnúmero de drones Para seguir Bombardeándolo Pero ahora Ahora lo que nosotros Oímos hablar Es de Israel Y de Palestina Simplemente Ustedes saben Que un evento Casi siempre Como que Como que cubre Al otro Casi un poquito Pero sin embargo Allí tienen dos años Peleando Y usted Oye como que Nadie se levanta A hacer protestas Casi en las calles Liberen a A Kiev No Liberen a Palestina Pero de quien Es que lo van a liberar Que los mismos Terroristas Que lo están matando Que están acabando Con ellos Gloria a Dios Si la gente Entendiéramos esto Que esto no es política Lo que estoy hablando Pero si la gente Entendiéramos esto Que cuando se habla De liberar a Palestina Lo que tienen a Palestina Esclavos Es el grupo de jamás Son la gente Que matan su gente Son la gente Que toman su gente Como escudo ¿Saben lo que es hacer? Túneles Debajo de un hospital Usted sabe lo que es Hacer túneles En un parque Donde van niños Y gente a recrearse Usted sabe lo que es Hacer túneles Debajo de las escuelas Amado La ciencia está Tan tan avanzada Que cuando un misil Se levanta Igual Miren Oígame Cuando un avión Se levanta En cualquier país Del mundo El radar De Estados Unidos Siempre lo capta Inmediatamente Y una experiencia Que yo tuve En cuanto a eso Yo mismo Oiga esto Venía yo En una ocasión De República Dominicana Y el avión Se devuelve Después que está En la pista Se devuelve Y dice el piloto Señores Tenemos un problemita Que resolver Nos vamos a detener Por unos 30 45 minutos No nos han dicho Que es Todo el mundo Está pensando Y después Que ya estamos Parados Ahí muriéndonos Del calor Con la puerta Abierta Y con ese calor Ya usted sabe Ya terrible Y dice el piloto Y dice el piloto Nos hemos devuelto Porque la computadora En Estados Unidos Detectó que le hacía Falta combustible A este avión No habíamos despegado Y ya la computadora Estaba detectando Que a ese avión Le hacía falta Combustible Cuando un misil Se levanta Lo tiran de un lugar Inmediatamente Hay satélites Que lo captan Inmediatamente Entonces Dígame usted a mí Si Israel Con una de las ciencias Más avanzadas La tecnología Más avanzada Que tiene En el espacio Tiene satélites Igual que Estados Unidos Que Rusia Que China Y que las grandes potencias Que la India Y etcétera Cada vez que sale Un misil disparado Ellos ven De donde sale El misil Y ellos van Y bombardean Por lo regular De donde sale El misil Porque ahí hay una base Entonces esto es lo que La gente no entiende Dice no Que están matando No Que están tirando No Que están haciendo En primer lugar Déjeme decirle Que esto es bíblico En primer lugar Guerra y rumores De guerra Dice la Biblia En Mateo capítulo 24 Verso 7 Gloria a Dios Se levantarán Reino contra reino Nación contra nación Gloria a Dios Mateo 24 7 Porque se levantarán Nación contra nación Reino contra reino Gloria a Dios Habrá hambre Habrá peste Habrá de todo Gloria a Dios Ahora mismo en China Déjeme decirle Hay una peste Por ahí Que está acabando Con los niños Un asunto De pulmonía Gloria a Dios Que no saben Que es Y la Organización Mundial De la Salud Le acaba de pedir A Pekín Que dé Explicación De lo que está pasando Amado Ahora Ustedes han escuchado Decir que la Biblia Dice También Pestes ¿Verdad? Pestes Una detrás De las otras Vino el COVID Hizo lo que hizo Hay por ahí Que usted Escucha las voces Tanto de la gente Grande Que tiene Dominio Y autoridad Como el mismo Bill Gates Y esta gente Que viene Que viene otra cosa Peor que el COVID Pero nada Era el Señor Sin antes Revelárselo A su profeta Dice Amos Capítulo 3 Verso 7 Gloria a Dios Porque nada Era el Señor Sin antes Revelárselo A su profeta Ahora bien Dios se lo está Revelando A los hijos De Dios Cada día A los que están Metidos en oración A los que están En búsqueda Y se está Profetizando Amado Que eso viene Por ahí Pero si usted En la palabra Aunque a mí No me lo profetice Un hombre La palabra Ya me lo dijo Y la palabra Es suficiente Gloria a Dios Bendito sea el Cordero Señales Dice la palabra En los cielos Y en la tierra Estamos mirando Las señales De que la Biblia Habla para El fin de los tiempos Amados hermanos Nos vamos a quedar Así durmiendo En los laureles No nos vamos A despertar No nos vamos A levantar Que vamos A hacer Como iglesia Nos vamos A mantener En el mismo Letargo En la misma Mortandad En la misma Resequedad Espiritual En que muchos Estamos viviendo Hoy en día Yo me siento bien Con ir a la iglesia Pastor y ya Ay no, no, no Pero para qué Hay que orar tanto Para qué Hay que ir a la iglesia Tres veces No hombre Con una está bien Eso es demasiado Mire Cuando un hombre Y una mujer Están agradecidos De alguien Que le ha hecho un favor A ver si uno quiere Estar al lado De esa persona Por agradecimiento Amados Cuanto más Aquel que envió A su hijo único A su hijo único Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Como no hemos de estar Agradecidos Gloria a Dios Del sacrificio De Jesucristo En la cruz del Calvario Es el único Antídoto Que sana el pecado Es el único Antídoto Que quita La condenación Del mundo Gloria a Dios Es el único Antídoto Que nos lleva Al reino de los cielos Gloria a Dios En la sangre De Jesucristo En él se cumplieron Señales Se cumplieron Prodigios Se cumplió Todo lo que estaba Escrito en el Antiguo Testamento Se cumplió En Jesucristo Para muestra Y señal De que él es El hijo de Dios Y de que él Es el salvador Y que no hay Otros fuera de él Cuando nosotros Miramos todas Estas cosas Amados hermanos Y no puedo Dejar de llamar A jamás Grupo terrorista El ataque Del grupo Terrorista Jamás A la nación De Israel Y la respuesta De Israel O el derecho Y la obligación A defenderse Mucha gente Dice pastor Pero es que La respuesta Ha sido muy dura Amado El mar Hay que estilparlo Y yo no me refiero A Palestina Oiga claro esto Sino a jamás A jamás Como grupo terrorista El mar Hay que estilparlo Si usted Tiene un cáncer Y usted Solamente Le lleva Un pedacito El cáncer Sigue creciendo Y sigue avanzando Usted ve Esta tregua Que hay ahora De unos 3 4 días Que dieron Más o menos Que la están Por extender Por 5 O a 6 Oiga lo que Le voy a decir Anótelo Para que diga Se equivocó El pastor Yo lo digo En el nombre Del señor Después de esa tregua Los bombazos Que se van a dar No son pocos Oiga lo que le digo Oiga lo que le digo No son pocos Los bombazos Los cajetazos La trompa La patada La mordida Que se van a dar Esa gente ahí Eso no se para ahora Déjame decirle Ustedes recordarán Que hace como un mes Por lo menos Que yo le dije Desde aquí Hace un mes Por lo menos Todo el mundo Se va a acordar Y le dije Anótenlo Ustedes dirán Pastor ¿Y quién se lo dijo? Anótenlo Se lo dije Todo el mundo Se va a recordar De esta fecha Desde el 7 de octubre En adelante Cuando Israel Responde A la agresión De ese grupo terrorista Que masacró A gente Que no le estaban Haciendo nada Simplemente Porque son Israelitas Porque ellos Tienen El entendimiento De que Israel No debe existir En mi Publicación En mi página De Facebook Si algunos Lo han visto Yo he publicado Últimamente Unos videos Que habla sobre Un hombre llamado El hijo de Jamás Hacem Hacem Usa Gloria a Dios Que era hijo Del fundador De Jamás Y este hombre Habla Y dice Lo que es la doctrina De Jamás Claramente Son gente Que no le importa Ni su propia gente Con tal De llevar a cabo Su ideología Porque lo de ellos Una ideología Pero mucha gente No entiende esto Y dicen Ay pero que Israel Que abusadores Y protestando Contra Israel Para que liberen A Jamás Para que liberen A Palestina Pero ellos Están contentos Una gran parte De ellos La mayoría Están contentos Y quieren que maten A Jamás En una Había una mujer Que decía Esos perros De Jamás Y yo Cuanto Le taparon la boca Eso está en mi página Gloria a Dios Yo pongo Esos videos Y no le pongo comentarios A ver que dice la gente A ver si lo ven Simplemente Porque a veces Es muy fácil ver Sin tener prueba Sin saber Sin entender Gloria a Dios La magnitud del evento Pero todo esto Son prohibidos señales Porque estas cosas Han de acontecer Dice la palabra Amados hermanos Estas cosas Han de suceder Y lo que viene Es peor todavía Gloria a Dios Y no me refiero Específicamente O solamente A Jamás Y a Israel A este mundo Amados hermanos Porque oiga Lo que le dije un día Usted ve China El dragón Como dice la Biblia Que ha emergido Del mar Que ha subido Como un poderoso gigante Económicamente Y en todos los niveles Espérelo Oiga Espérelo Que se van a meter En Taiwán Óigame Espérelo Óigalo Que se lo digo ¿Cuándo pastor? No, no sé Se van a meter Óigalo Eso de que están Por ahí Paseando sus aviones Por ahí A cada rato Y amenazando Y diciendo Tenemos esto Y lo otro Y aquello Amado Reino Reino Contra reino Es lo que dice La palabra En Mateo 24 7 Nación Contra nación Gloria sea Al Señor Eso es lo que dice La palabra Eso es lo que Estamos viviendo Esto es para que El pueblo de Dios Para el que quiere Agradar a Dios Para el que quiere Entrar al cielo Afirme los pasos Sobre la roca Que es Cristo Jesús Gloria a Dios Y estemos preparados Para cuando el Señor Venga O para cuando nos mande A buscar Qué bueno es vivir En la realidad Hay gente que cree Que nunca se va a morir No me hable de eso Uy No me misiones eso Yo no quiero Yo no quiero oír eso Pero el único requisito Para morirse Es estar vivo Un solo Un solo requisito Es estar vivo Usted no tiene que estar enfermo Cuánta gente No iban en un avión El avión se cayó Boom Bye bye Cuánta gente No iban en un barco De vacaciones Que el barco se hundió Que se hundió El Titanic Y después del Titanic Cuántas manos Se han hundido A veces yo decía Ay pero un avión Allá arriba en el aire Pegado de nada Allá arriba De un país a otro Tantas horas Ay Dios mío Y después digo No pero que cada vez Que me estuvo en uno Estoy más cerca de Dios Porque estoy más para arriba Gloria a Dios Amados hermanos Amados hermanos Un día vinimos Y otro nos vamos Necesitamos estar preparados Amados hermanos Porque lo que está escrito En la palabra Se va a cumplir Te guste O no te guste Se va a cumplir Así es que amado Quiero Quiero Que nosotros Estemos Atentos Al tiempo En que estamos viviendo Conforme A la profecía Porque este libro No se equivoca Este libro Es un libro viviente Este libro Es un libro Que lo que hay dentro De él cambia Y transforma A los seres humanos Gloria a Dios Este libro Es un libro En el que hay vida Gloria a Dios Y que en él se encuentra La firma del autor Gloria a Dios Del mismo Dios No hay otro lugar No hay otra esperanza No hay otra palabra No hay otro camino A donde ir Que fuera del Señor Porque tarde o temprano Nos alcanzará Así es que Yo quiero preguntarte En el día de hoy Estás preparado Para los acontecimientos Que vienen Las hambrunas Que vienen La situación Empeora cada día ¿Sabe qué es lo bueno? Que usted y yo No dependemos Del sistema de la tierra Lo que hemos creído En Dios Usted y yo No dependemos De la economía terrenal Aunque somos afectados Jehová Dios Provee Para los que han creído Para los que han confiado Para los que le buscan De corazón Gloria a Dios Jehová Dios Será su proveedor Y si tiene que enviar A los cuervos Para alimentarnos Una vez más Lo volverá a hacer Como lo hizo con Elías Gloria a Dios Así es que En este día Habiéndote hablado De las señales Y de los prodigios Que escritos En la Biblia Se están cumpliendo En el día de hoy Sea que tú Lo quieras ver Sea que tú No lo quieras ver Sea que tú Lo admitas Sea que tú No lo admitas Pero así es Quiero invitarte En esta hora Para que si no has Conocido al escritor De este libro Para que le conozcas En el día de hoy Él quiere Incribir tu nombre En el libro De la vida Hay alguien Aquí en esta hora Que diga Yo quiero A ese Dios Que nunca se ha equivocado A ese Dios Que lo que dijo Hace miles de años Se está cumpliendo Al pie de la letra Día tras día Hay alguien que diga Yo quiero entregar Mi vida al Señor Hay alguien que diga Yo quiero mejorar Mis caminos en Dios Hay alguien que diga Yo necesito a Dios Hay una oportunidad En este día En esta hora Que se ha equivocado Que se ha equivocado Que se ha equivocado Gracias.